Si vamos a ir a tema de seguridad, si nos vamos a ir a tema de seguridad, nos vamos con Gabriel Serrano porque hemos conocido la situación del yihadismo en nuestro país, además una situación que empeora si nos fijamos encima en Cataluña. Gaby, cuéntanos. Así es, Alba, el yihadismo desgraciadamente está teniendo mayor peso en España. Menos mal que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevan a cabo importantes investigaciones y operaciones frente al terrorismo yihadista y así poder combatir esta situación. Pues según datos del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, en 2022 se llevaron a cabo 27 operaciones policiales en nuestro país. Destacamos Cataluña, que acumula la mitad de ellas con 12. La capital le sigue con tres operaciones y el lugar donde el yihadismo tiene una fuerte presencia como Melilla también cuenta con tres. En total estas actuaciones se saldaron con 46 personas detenidas y algunas de ellas tenían la intención de actuar de forma inminente. 2017 fue un año en el que hubo 51 operaciones policiales. Tuvimos los ataques terroristas de las Ramblas o Cambrils, con 16 fallecidos y más de un centenar de heridos. Para comparar años, en 2021 se realizaron 22 operaciones. La franja de edad se encuentra entre los 32 y 38 años en su mayoría, pero se encuentran también menores y ancianos. Llama la atención Alba lo que está ocurriendo en Cataluña y supone una grave crisis nacional. La implementación de políticas para acabar con esto son necesarias. Menos mal que la policía y la Guardia Civil están detrás de estos actos para acabar con ellos.